¿Qué tal forajidos? ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí tenemos un nuevo vídeo y por fin creo que podemos traer buenas noticias. Así que abrocharos los cinturones porque, bueno, es una noticia que todavía nos queda por dislumbrar un poco a ver qué es, pero que parece que apunta maneras. Así que antes de continuar con este vídeo, como siempre os digo que si queréis salvar gatitos, pues podéis suscribiros, dejar un comentario, dar un like y todo lo que queráis para apoyar el canal. Y vamos con la noticia que tenemos porque la verdad es que acaba de salir del horno hace muy poquitas horas que se ha podido ver. Y bueno, hay diferentes opiniones al respecto, pero bueno, yo os lo voy a enseñar porque es los cambios de archivo que ha habido en la database de Steam. Porque aquí vemos en la fase pública de hace 7 meses que la Will IDE empezaba por 7, 7, 2, 8, 9, 7, 8, 6. Bueno, pues el caso es que en la última, en la que se está moviendo desde hace 2 días, 5 horas, el Cool Life y el Cool Beta, vemos que ha cambiado radicalmente de número como a una nueva versión y pasa a ser el 8, 5, 5, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, esto realmente puede significar mucho o puede significar nada, porque a lo mejor han cambiado la versión del ID por la separación que han hecho del modo historia al modo online. Pero también puede significar que estén preparando un DLC o algo nuevo dentro del juego, no vamos a tirar las campanas al vuelo. Pero bueno, es bastante curioso. Podría ser que realmente se respetaran las fechas hasta el 31 de mayo, porque a mitad de abril, aunque nos cambien esto, no va a venir nada. O sea, eso también hay que ser un poco realistas. Pero bueno, si estamos esperando nuevo contenido, podría ser que viniera a finales de mes de mayo, porque a mí la verdad es que igual que os dije en el anterior vídeo, que estaba un poco preocupada porque realmente todos los dataminers creen que va a venir el parche de fixes de algunos bugs. Ojalá vengan y nos ayuden con el detector de metales, pero que hayan cambiado el número de la Wild ID es bastante sospechoso y me hace tener un rayito de esperanza. A ver, a ver qué nos traen. Así que bueno, nada amigos, quería dejar esta información aquí para que la tengáis. Y bueno, pues eso, que podéis comentar lo que queráis en los comentarios, dejar un like, suscribiros, que es muy importante para apoyar este canal y todo lo que queráis. Así que pues nada, seguiremos pendientes, nos vemos en el oeste y adiós.